DJ Patio, respect, man. Es lo que dice Bulo, ese mamagüevo. Uche, pavo, nada más canta rimis en los show, porque él no tiene tema del solo. Oye ahora, llamo a Jenny Blanco y a Caroline Aquino, pero no vengan de ti, que el Britney Spears. Quiero verla con vestido, caldo y pantalón fino. El ruido no molesta, ni el olor fino. Ya yo tengo mis negocios con la junta de vecinos. Llamo a Nacional, llamo a los Marlboro, a Monte Carlos y a la familia Newport. Pa' que no se guillen, hay cigarros para todos. Eso pasará si yo no fuera a salir. Escúchenme, mi gente, yo tengo que salir. Así que van a tener que mirarme de abajo pa' arriba. Están pagando 700 mil por mi saliva. El mejor de la academia, quemando la liga. Disfruten mi vuelo mientras observo su caída y de ida. Con el pecho abierto como un mexicano. Las perras sacamos y cenamos en el pelicano. Y tú le llegaste, bateate como es que estamos. Esta noche lo gastamos y lo que sobra es lo quemamos. En una lección negra, copitas en ocho. De noche de rollo, tienen sabor, lo que cocho. Tú vienes roto mocho, de la 88. Mientras yo te mocho, demasiado fuego pa' el sacocho. Hay un sonido feo, que yo freno feo. Todo lo que yo digo que yo tengo me lo creo. Prentas únicas, rimas únicas. Yo tengo más cuartos que el Banco de la República. Punto Music, DJ Kila que me ha el tuyo. Estoy fumando, bebiendo y escuchando rock and roll. Quieren ser la cabra y no tienen ni pasapol. Le va a dar mi opi el brillo de mi resplandor. Dime cómo tú comparas un Berlín con un Montacor. Yo soy la torre más alta, soy el Capitolio. Soy los lentes, negro, versáticos, son notorios. Una maldita cabra, el mejor episodio. Sobresalgo por mi patrimonio y por mi repertorio. Nadie me detiene, yo tengo el bimbang adentro. Estoy que digo la verdad, incluso hasta cuando viento. Me gané el respeto por mi desenvolvimiento. El mejor del movimiento, grítalo a los cuatro vientos. Yo sí sé que se siente de una chica que está buena. Tú robártela, baja con ella y que le guste el coro. Yo sí sé que se siente de un carro del año. Que te pase por el agua al otro día, tú compralo. Yo sí sé que sé que por eso tú me odias. Y como quiera ando contigo, me hago el loco y no le paro. Porque sé que sé que tú no sabes lo que sé. Ella mojó por el chiquito y mojó por el de adelante. La miré y le dije, si así llueve, que no campe. Ella sabe que los gantes están conmigo. Los que tiran tiros, la mordí con los dientes vampiros. Y anda más siendo sis en la línea blanca. Le encanta cuando sienten la mar o en la garganta. Ahora mira, me estoy facturando más que Logan Paul. Por ser el papá de Amaru, me dicen tu pata. Col, película TNT. Ya le llegaron cuando me colé, le doblé y entrené. Más que un perro japonés. Y cuando tú me veas por ahí, agáchate. Y si me ve, 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 tapate. Que ando chupiqueando, rulita, le da la gacha. Y si me ve, ve, tapate. Y cuando tú me veas por ahí, agáchate. Y si me ve, 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 tapate. Y cuando tú me veas por ahí, agáchate. Y si me ve, ve, tapate. Que ando chupiqueando, rulita, le da la gacha. Y si me ve, ve, ve.